¡Ah! ¡Hola mi gente de Tu Momento New Yorkino! Hoy, en Buscando una Estrella, me encontré con un niño que digamos prodigio. Pero no lo puedo titular así porque el niño prodigio era su papá. O sea, estoy hablando de Raymond Jerez, el hijo de nuestro presentador estrella, Giovanni Jerez. Vamos a ver qué nos tiene preparado Raymond en Buscando una Estrella. ¿Qué les pareció? Pero, Don Tabaquito, no, 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 Don Tabaquito, usted no sale ahí. Mi gente, sigan con Tu Momento New Yorkino, déjame ir a ver porque este hombre quiere estar en todo. ¡Don Tabaquito, espérese! ¡Aguántese! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.